Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ANX El orfanato Danza Kuduro Danza Kuduro Lucha el sol Al rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Danza Kuduro Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perder ese futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a diga perado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver, este es Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Seja morena, loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Loira Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Que se mete por tus penas Que se mete por tus penas, lo caliente del sol Que se te metió y no te deja quieta Danza Kuduro, no te canse ahora Danza Kuduro, no te canse ahora Quiero pedirte Kuduro Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te canse ahora